Hoy su número 2 niega la mayor y asegura que la situación en Cataluña está peor que antes. Todo ello a algo más de dos meses para las elecciones generales. 5W, Beatriz Rojo, buenas noches. Empezamos con el que. Buenas noches, Gonzalo. ¿Cataluña está mejor o peor que antes de las elecciones? Según la vicepresidenta del gobierno, ¿está igual o peor? Preocupantes declaraciones de la número 2 de Rajoy, que para sofocar el problema catalán, propone más pedagogía y dar la batalla de las ideas en esa comunidad. Rajoy debe hacerlo cuanto antes. Una vez anunciada la fecha de las elecciones para el 20 de diciembre, tiene 79 días para intentar hacer lo que no ha hecho el Estado durante 30 años en esa comunidad. De no hacerlo desde ya, ocurrirán dos cosas. El independentismo seguirá creciendo y la intención de voto del Partido Popular seguirá bajando. Mariano Rajoy siempre ha tenido sus tiempos. Ayer se revolvía ante la acusación que se le hizo de observar impasible lo que ocurre a su alrededor. Se defendió contra sus críticos asegurando que su gobierno no se ha basado en la inacción. Por ello, esperaremos con los brazos abiertos para ver cuáles son las medidas que lleva a cabo para paliar el descontento que dice percibir sobre su gestión. En estos casi 80 días que le quedan hasta las elecciones, Mariano Rajoy tiene que atenuar muchos fuegos abiertos, ya sean avivados por él o no. A la situación de Cataluña se une el auge de la izquierda radical, del populismo y también de una formación que nunca jamás hubiera pensado tener tanto protagonismo. Ciudadanos. ¿Sabrá Mariano Rajoy sacar suficiente rédito a la situación de la economía como para remontar en las encuestas? Está la situación con Cataluña, peor que el antes de las elecciones. ¿Y en qué situación va a estar España para votar el día 20 de diciembre? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches Gonzalo, Beatriz. Llegamos a las elecciones generales con una España sin costuras, con más de 4 millones separados, con Cataluña con un pie en el pescante de la diosa de la nación, con un pueblo que trabaja en precario y con una clase política que no busca la unidad de la nación, sino la permanencia o la conquista del poder a costa de lo que sea, sin más ley que su propia voluntad, enmascarada, eso sí, de maneras democráticas. Hoy la España sin pulso de Francisco Silvela ha llegado a la España agria, canija y paralítica de Ortega y Gasset. Quizá por eso Rajoy no se ha encomendado a Santo Tomás Moro, patrón de los políticos, sino al calvo de la lotería de Navidad para elegir la fecha de las elecciones generales. El Ejército celebra por primera vez el Día del Veterano en Barcelona, un acto histórico al que han acudido más de 2.000 personas. En la celebración se ha rendido homenaje a los caídos, se ha hecho una parada militar y el tradicional desfile, en el que también se ha homenajeado a la bandera española. De todo ello hablaremos con el legionario historiador militar Guillermo Rocafort. Tercer día del juicio a los padres de Asunta, únicos acusados por el crimen de su hija. Un Alfonso Basterra chulesco y desafiante ha negado que suministrara Orfidal a su hija Asunta, a la que dice que no mató, puesto que era lo que más quería. Sobre sus contradicciones ha alegado que es normal cometer errores cuando se acaba de perder a una hija y ha exigido al fiscal que se refiriera a Asunta por su nombre y evitara hacer referencias al cadáver. En unos momentos hablaremos de su declaración con el psiquiatra florense José Cabrera. ¿Se le dio Orfidal a su hija? Por supuesto que no. El Ministerio de Defensa de Rusia ha divulgado un nuevo vídeo sobre los bombardeos que está llevando a cabo en Siria, con el apoyo de Al-Assad. Como consecuencia del ataque, el puesto de mando militar de los yihadistas y el arsenal de la ciudad de Iclib han sido destruidos. Por otra parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha hecho unas impactantes declaraciones en su comparecencia en la ONU, criticando el acuerdo con Irán por parte de Occidente y exigiendo al resto de naciones que se pongan en la piel de Israel. La respuesta de los miembros de la Asamblea General de la ONU no ha sido nada. No ha sido más que el silencio. Un silencio ensordecedor. Hoy viernes en nuestra sección de Tendencias les mostraremos las sorprendentes declaraciones de la reina Leticia, quien no ha cerrado la puerta a un tercer embarazo. También les enseñaremos el último capricho tecnológico para ellos y repasaremos los estrenos de la cartelera, entre los que destaca Regresión, la última cinta de Amenábar. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez, no hay algunas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy merecido homenaje del Madrid a Cristiano, el mejor goleador, el más goleador del Real Madrid, que no de la Liga. Exacto, por lo menos de la historia del Real Madrid, que ya es decir, ¿eh, Gonzalo? Vamos a verlo justo a continuación del homenaje que ha preparado esta mañana, la una del mediodía, el Real Madrid al máximo goleador de su historia, como decimos, Cristiano Ronaldo, que ha estado acompañado por todos sus compañeros, por su entrenador, por su presidente, incluso por su familia, en un acto festivo que a muchos le ha sorprendido porque en apenas hoy día, dos días, recordamos ahí un trascendental partido, un derbi en el Vicente Calderón. En el tiempo de deportes sabremos más de este homenaje y también de Luis Enrique, que parece que se ha levantado con muy malas pulgas ante la prensa. ¿Las selecciones serán el 20 de diciembre? Sí. Muy bien, pues vamos por partes, pero en todo caso ya tenemos... La razón es que tendríamos que constituir el Parlamento, si fuera el 13 de diciembre, prácticamente en plenas Navidades. Así hay un poco más de margen, hay hasta el 14 de enero, y por tanto podemos aprobar los presupuestos, hacer las elecciones y luego tener un margen. Es la noticia del día. Las elecciones generales van a ser el próximo 20 de diciembre. Rajoy decide, por tanto, agotar la legislatura en aras de dotar de mayor estabilidad presupuestaria a nuestro país. Ante los temores de una gran abstención el día de las elecciones, la vicepresidenta del Gobierno se ha mostrado convencida de que la ciudadanía se implicará en los comicios prenavideños. Es bueno que todos los españoles nos sintamos implicados en lo que es la elección de nuestros representantes y el programa que deseamos para que nuestro país afronte cuatro años que son importantes de cara a la recuperación. Ya tenemos la fecha de las elecciones. Ahora toca desvelar algunos interrogantes como cuándo se van a aprobar los presupuestos, cuándo se van a disalver las cortes y el último cuándo. ¿Cuándo va a haber nuevo gobierno? Eurico Campano, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Explicación inicial. El presidente del Gobierno toma esta decisión solo una vez que quedan garantizados los presupuestos generales del Estado y su aprobación definitiva porque para ello, lógicamente, las cámaras no pueden estar disueltas porque la Diputación Permanente no tiene rango suficiente por ley para aprobar una ley orgánica como son los presupuestos. Unos presupuestos, unas cuentas de la Nación que quedarán aprobadas el 19 de octubre, la semana del 19 de octubre. El 26 de octubre, por tanto, que es el lunes siguiente, se puede disolver ya el Parlamento, se pueden disolver las dos cámaras y al día siguiente, 27 de octubre, martes, publicarse en el Boletín Oficial del Estado el decreto de convocatoria de elecciones generales. Por ley, 54 días después, exactamente 54, según la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, pues sería esa fecha electoral, ese 20 de diciembre. Hasta el 14 de enero, tope, pueden constituirse las cámaras. El 14 de enero sería el último día en el que podrían constituirse tanto el Congreso como el Senado y tendríamos nuevo gobierno en torno al 20 de enero aproximadamente, es decir, un mes después de las elecciones, siguiendo el precedente de la legislatura actual. Muchas gracias, Eurico. Más asuntos. El presidente del gobierno también quiso responder a José María Aznar, a las palabras de Aznar, cuando este pasado lunes emitió un comunicado en el que dijo que ya era el quinto aviso que recibía Rajoy y que la posición del Partido Popular quedaba seriamente comprometida. Rajoy, anoche, le contestaba así. Yo ni coincido, ni dejo de coincidir, ni voy a comentar nada. Por suerte España es un país libre, donde todo el mundo puede decir lo que estima oportuno y conveniente. El señor Aznar dice lo que estima oportuno y conveniente y yo hago lo que creo que debo de hacer como presidente del gobierno. Aznar ha convocado a los medios de comunicación a una rueda de prensa el próximo lunes. ¿Qué va a decir? ¿Se va a mostrar conciliador con el actual presidente, Mariano Rajoy, o va a romper definitivamente con el Partido Popular? Tema suficientemente complicado como para plantear un cara a cara entre José Antonio Fuster y José Javier Esparza. A mí me parece que en España talento es algo que no sobra y en la política menos. Aznar ciertamente no es de gol, es verdad, pero es un político que ha tenido responsabilidades fundamentales en la vida nacional durante muchos años y creo que lo lógico es escucharle como se escucha a Felipe González, por ejemplo. No, es que el 10 de junio, además me acuerdo perfectamente porque estuve ahí, en la conferencia que dio Aznar en el club siglo XXI, todos esperábamos lo mismo, el mandoble de Aznar, Rajoy, llamándole la atención, y no pasó absolutamente nada. Siempre Aznar es lo mismo, postureo, postureo, y al final cuando hace falta callar día para salir, no hace nada de lo que los españoles le pediríamos. Bueno, pero eso es una cuestión de frustración de expectativas, porque tú lo que pretendes es que él llegue y diga no, el poder es para mí, aquí mis poderes, oh, yo reviento, como de gol. No es lo mismo, creo yo, ni me parece que es lo que él pretenda hacer. ¿Que debe definirse más? Estoy completamente de acuerdo, porque es verdad que quedar un poco como asesor externo queda rarito, pero creo que hay que escucharlo. Yo no quiero que diga que el poder es para él, yo lo que quiero es que diga, que vea lo desnortado que está el Partido Popular, a dónde nos conduce esto, a un abismo insondable, mucho más clavismo de gente este, y que Aznar haga algo, de verdad, haga algo de lo que la derecha española ahora mismo está viéndose como nos precipitamos a un infierno. Tendremos que esperar al lunes para saber qué dice Aznar. Transmitiremos en directo a partir de las 11 de la mañana las palabras del expresidente. Respecto a Cataluña, Mariano Rajoy quiso lanzar ayer un mensaje conciliador, asegurando que tiene la fórmula para reconvertir a tanto nuevo independentista. El Estado dice debe ser más pedagógico y dar la batalla de las ideas. Eso un presidente del gobierno no lo puede aceptar, y eso no es ser inmovilista, eso es cumplir la ley y en mi opinión hacer lo que hay que hacer. Creo que esto es cuestión de mucha pedagogía, de mucha explicación, de trabajar más conjuntamente y desde luego dar la batalla a quienes están planteando algo que es ruinoso para los intereses de los ciudadanos de Cataluña y el resto de los españoles también. Eduardo, ¿a qué se refiere Mariano Rajoy con dar la batalla y hacer pedagogía? ¿Puede hacerse? ¿Hay instrumentos para ello? Puede hacerse, no va a hacerse y se refiere a lo que él no ha hecho en ningún momento. El lamento de Rajoy sobre Cataluña, sustanciado en la necesidad de iniciar una labor pedagógica que corte el creciente sentimiento separatista, carece de toda credibilidad porque durante 35 años, de los cuales 12 ha estado el PP en el poder y de ellos 8 con mayoría absoluta, ningún gobierno de España ha hecho absolutamente nada, teniendo todas las herramientas en la mano, para contrarrestar el adoctrinamiento nacionalista al que ha sido sometida la sociedad catalana. Ahora que Rajoy le ha visto en las urnas las orejas al lobo separatista, quiere iniciar una labor pedagógica en Cataluña. Vayamos a los hechos concretos, o sea, a lo que aún no ha hecho para darle musculatura de realidad a esa iniciativa. Coger las riendas de las competencias de educación para que desde el parvulario a la universidad no se envenene contra España a los jóvenes catalanes y utilizar los poderosísimos medios de comunicación del Estado en Cataluña para desmentir una a una y todos los días del año, durante como mínimo los próximos 35 años, todas las mentiras separatistas y toda la mitología antiespañola del nacionalismo catalán. Más asuntos. La vicepresidenta del gobierno ha hecho unas preocupantes declaraciones al afirmar que tras los comicios del pasado domingo, la situación que se vive en Cataluña con el independentismo es igual o peor que antes de las elecciones. El problema es que con estas tres elecciones en estos cinco años, llevamos cinco años en que el gobierno en Cataluña no se ha dedicado a gestionar los problemas de los ciudadanos de Cataluña. Y mucho me temo que con lo que estamos viendo estos días, pues la situación es igual sino peor. Sobre la imputación del presidente de la Generalitat Artur Mas, el ministro Catalá ha querido matizar sus palabras de esta semana cuando aseguró que la justicia había medido sus tiempos a la hora de imputar a más. El titular de justicia ha garantizado la imparcialidad de los jueces. La vicepresidenta, por su parte, ha ido más allá al asegurar que el presidente catalán se cree por encima de la ley. Yo creo que la constatación cotidiana del respeto absoluto a la independencia de la justicia por parte del gobierno es absoluta, es cotidiana. Porque consideran que ellos son rebeldes democráticamente. La rebeldía democrática solo se invoca por aquel que se cree que está por encima de la ley. Y en este país, si en los estados democráticos que se precie en ningún ciudadano, por mucho que pueda formar parte de una terna o de un trumbirato para la presidencia de un gobierno, está sometido a la ley. Un último apunte de la actualidad que nos llega de Cataluña. Para ello, vean la siguiente imagen. Ocurría esta mañana en la ciudad Condal. Por primera vez, el ejército ha celebrado el Día del Veterano en Barcelona. Ha ocurrido en el cuartel del Bruc, con la presencia de la cúpula del ejército de nuestro país. Se ha producido una parada militar, honores a los caídos y un desfile, con la presencia de una compañía de cazadores de montaña de Barcelona. Se han reunido cerca de 500 veteranos de los tres ejércitos y de la Guardia Civil. Para analizar lo ocurrido hoy en Barcelona, contamos con la presencia en nuestro plató de Guillermo Rocafort. Él, como saben, es legionario o exlegionario, ya no es la aclarada, y también experto e historiador militar. Señor Rocafort, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el Día del Veterano? O sea, ¿qué se celebra? ¿En qué consiste esta celebración? Que hemos visto algunas imágenes. ¿Y cada cuánto tiempo se celebra? Pues es un homenaje que se realiza anualmente en distintas ciudades españolas, en el cual se rinde tributo a todos los veteranos de las Fuerzas Armadas, tanto los que han servido a nivel profesional como los que, en mi caso, hemos hecho el servicio militar. Esta ha sido la primera vez que se ha celebrado en Barcelona. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que esta creo que es la decimotercera ocasión. Esto empezó el año 2003 y la verdad es que viene en muy buen momento, porque en Barcelona, bueno, en Cataluña, en concreto en Barcelona, es una zona donde más asociaciones cipucomilitares hay de toda España. Digamos, eh... ¿La zona de España donde más asociaciones existen? Sí, 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 donde es muy significativo. Es decir, el veterano catalán es, digamos, el más activista y eso así lo acreditan las distintas asociaciones que hay. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos de haber ido hoy a Barcelona, igual que esperamos ir a otros territorios donde está puesta en duda la esencia de España, como es en Bascongadas, en Navarra, en Galicia. Es decir, y además nos gustaría que estos actos no se realizaran en los cuarteles, que está muy bien, sino que se realizan también en días festivos y en la calle. En la vía pública. En la vía pública, porque el ejercicio de manifestación y de expresión que nosotros realizamos de una forma, como se ha visto, perfectamente reglamentada, es un ejercicio constitucional que también nosotros nos tenemos que sentir beneficiados de eso. Desgraciadamente en nuestro país siempre el ejército ha estado, podemos decir, dentro de los cuarteles, pero la viva prueba es que son actos masivos y cuando se ha hecho en la vía pública, pues ha tenido la adhesión de miles y miles de personas. Estoy convencido que en Cataluña, en Barcelona, si se hubiera hecho, digamos, de puertas para afuera de los cuarteles, pues hubiera sido un gran éxito. Fíjese, hoy ha sido en el cuartel del Bruc, en un viernes, día laborable, dos mil personas ni más ni menos han acudido. Imagínese si hubiera sido en la vía pública más publicitado y en un festivo. Queríamos preguntarle sobre una cosa que ha dicho usted, Guillermo. No debería ser noticia que haya celebraciones y homenajes militares en Barcelona y en cualquier ciudad de importante nacionalismo, pero Barcelona, sobre todo, capital de Cataluña, una región tan española como es Cataluña. Por supuesto. Es que lamentablemente en estas últimas décadas nos han convertido en ciudadanos de segunda. Es decir, como si tuviéramos que ejercer nuestro amor a la nación y a las Fuerzas Armadas de una forma vergonzante, como de puertas hacia adentro. Y efectivamente es una realidad. Nos hemos convertido o nos han convertido en ciudadanos de segunda. Cuando surge esto es noticia. En otros países europeos, en Estados Unidos, en países occidentales, la presencia de los veteranos de las Fuerzas Armadas es plenamente diaria. Son un referente moral de la sociedad. Son gente que han entregado años de su vida generosamente al cumplimiento del deber militar y sobre todo el amor a España. Pero, digamos, en estas últimas décadas hemos visto un periodo de retirada de todos los valores patrios. Por eso están muy bien las manifestaciones del general Gallarza, que es el presidente de la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, el hijo orgulloso general Gallarza, en el sentido de que tenemos que reavivar el patriotismo. También ha dicho, por ejemplo, que la Moreneta, la Virgen de Montserrat, no solamente de los catalanes, también de los españoles, la Virgen de la Merced es una virgen española. Entonces, yo espero que haya un cambio de inflexión. Ahora que los políticos, parece, toman conciencia del retroceso que hemos vivido, para que los que amamos España, que somos la infinita mayoría, salgamos de nuestros cuarteles de invierno y lo manifestemos públicamente. Porque el derecho fundamental de manifestación, de expresión y de reunión es un derecho que atañe a todos los españoles, no solamente a los que no aman a España. Por último, Guillermo, y le pido brevemente en su respuesta, ¿cómo cree que se ve en el ejercito la situación que se vive ahora mismo en Cataluña? ¿Diría que preocupación es la palabra? Pues sí, la verdad es que sí, hombre. Públicamente no se puede expresar, sobre todo los que están activos, los que estamos de alguna forma en la Reserva, estamos tremendamente preocupados, porque vemos cómo se va a estar deteriorando, no solamente políticamente, sino económicamente, socialmente, España se está desvertebrando, se está yendo al garete por la irresponsabilidad de los políticos. Entonces, nosotros cumplimos con la Constitución, pero dejamos bien claro que están los juramentos a la Unidad de España. Nosotros hemos hecho juramentos, hemos jurado la bandera, y luego estamos dispuestos a dar hasta la última gota de nuestra sangre por nuestra patria. Eso que no le queda duda a nadie. Ha quedado clarísimo. Guillermo Rocafort, muchísimas gracias por haber estado esta noche en este informativo y muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Más asuntos. En la Asamblea de Madrid se ha votado una proposición no de ley para defender la Unidad de España. La votación ha arrojado alguna que otra sorpresa. Era una proposición a instancias del Partido Popular. La ha secundado con su voto afirmativo Ciudadanos. La sorpresa ha saltado con la abstención del PSOE, que no ha votado a favor de la Unidad de España. Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, señor Aguado, aunque no sea su partido, ¿por qué cree que el PSOE no ha votado a favor de esta proposición? Bueno, porque yo creo básicamente que no tienen claro el proyecto de país que quieren. Y por eso en Madrid votan abstención y en otros regímenes votan en contra. Es decir, yo le pediría al PSOE que se aclare, primero, de qué proyecto de país quiere para España y que luego vote en conciencia. Pero lo que hemos visto es una indefinición absoluta y desde luego a nosotros nos ha llamado la atención que hay Madrid defendiendo una cosa que es tan obvia como que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y que las leyes hay que cumplirlas en todas las partes del territorio español, pues que hayan, se hayan abstenido. Yo lo de Podemos lo entiendo. Han votado en contra en todos los parlamentos donde se ha presentado una propuesta parecida. Pero el PSOE me extraña. Señor Aguado, ayer la presidenta madrileña Cristina Cifuentes lanzó dos dardos contra su partido. En primer lugar, aseguró que no comprende cómo Ciudadanos le apoya en la investidura para posteriormente, durante la legislatura, estar votando continuamente en contra de sus propuestas legislativas de la mano del PSOE y de Podemos. ¿Qué tiene que decir ante esta acusación? Bueno, que no hemos podido votar en contra de ninguna propuesta del Partido Popular porque ayer fue el primer día que presentaron una propuesta en pleno para ser votada. No entiendo muy bien a qué se refiere la presidenta de la comunidad. Lo que sí que está claro es que si ella no está cómoda con el acuerdo que firmamos, puede buscar el apoyo en PSOE o en Podemos. Nosotros firmamos en junio un acuerdo de investidura, que es lo que buscaba llevar a cabo 76 puntos concretos de reformas en la Comunidad de Madrid. Y creo que poco a poco se están cumpliendo y que los marilenos lo están viendo. Pero yo insisto, si ella no está cómoda, pues ella es la primera que tiene que buscar otros apoyos. Bueno, la otra acusación de Cifuentes es que no entiende la doble vara de medir de Ciudadanos. Dice que en la Comunidad de Madrid han sido muy exigentes con el PP en cuanto a medidas de regeneración y anticorrupción. Ha citado usted las 76 medidas concretas. Exigencia que, según Cifuentes, no tienen ustedes con el PSOE en Andalucía. ¿Por qué con el PP sí y con el PSOE andaluz no, señor Aguado? Bueno, yo creo que la exigencia es la misma. En Madrid y en Andalucía. Lo que yo pienso es que esa vara de medir la utilizan ellos de manera distinta al Partido Popular. Parece que aquí en Madrid sí que están a gusto con un acuerdo de investidura y en Andalucía, que es un acuerdo muy parecido, parece que no les convence demasiado. Yo creo que tanto en Andalucía como en Madrid se ha hecho algo histórico y es firmar un acuerdo de investidura desde la oposición, porque en Andalucía y en Madrid sí estamos en la oposición, pero se ha permitido que echan a dar una legislatura, que echan a dar un gobierno, poniendo encima de la mesa reformas concretas. No hemos pedido ni cargos, ni sillas, ni puestos, ni consejerías. Hemos pedido simplemente medidas concretas. Y en Andalucía, por ejemplo, con nueve diputados, no olvidemos, estamos persiguiendo cosas muy importantes. Ya no están ni Griñán ni Chávez, ya no está la directora general de Minas. Vamos a presidir la comisión de investigación que va a estudiar o va a investigar el caso de los cursos de formación en Andalucía. Y en Madrid se están llevando a cabo reformas importantes. Hemos conseguido reducir un 10% de las tasas universitarias, ampliar el abono joven de 23 a 26 años y paralizar, o mejor dicho, frenar la subida del precio del transporte público en la Comunidad de Madrid. Hemos conseguido abrir comedores escolares. Es decir, se están haciendo cosas y sin olvidar que estamos en la oposición. Que más de 27 diputados y en Andalucía nueve. Queda clarísimo. Pues señor Aguado, muchísimas gracias por haber atendido la llamada a este informativo y a ver cuándo se pasa por los estudios InterEconomía. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, cuando queráis. Un saludo. Eduardo, el PSOE ante la primera ocasión de votar sobre esa supuesta unidad de España que dice defender, va y se abstiene. ¿A qué lo achacas? Bueno, como dicen los castizos, pues porque la cabra tira el monte. Lo explicamos, Beatriz. La abstención del PSOE ante cualquier propuesta o iniciativa parlamentaria sobre la unidad de España, hágala quien la haga, obedece a su más que centenaria historia y a su ADN político. La conciencia colectiva del PSOE respecto de la unidad de España, heredada por todas las generaciones socialistas, es la identificación de la misma con la derecha. Con esa derecha que el PSOE ha convertido en el icono de su oposición política desde Pablo Iglesias, el tipógrafo fundacional, no el de la coleta. Por eso el PSOE, el PSOE de Pedro Sánchez, que se envuelve en la bandera de España un poquito y un ratito, solo como anzuelo electoral, se ha abstenido en la Asamblea de Madrid ante la propuesta de Ciudadanos referente a la unidad de España. Si el PSOE resucitara a un socialista cabal como Julián Besteiro, empezaría a entender que la unidad de España no es patrimonio de la derecha, sino de todos los españoles, de ellos también. Si ayer veíamos una rosario portocón pungida y en el papel de madre doliente, hoy, en su primera declaración ante el jurado Alfonso Basterra, se ha mostrado desafiante e incluso agresivo en sus respuestas a las preguntas del fiscal. Ha negado que matara a su hija porque dice que es lo que más quería. También ha rechazado que suministrara Orfidal Asunta, asegurando desconocer, porque su hija dijo que su padre le daba polvos blancos. Tampoco recuerda cuántos Orfidales compró en los meses anteriores a la muerte de Asunta, pese a que las facturas de las farmacías acreditan que fueron 125 comprimidos. Sobre sus contradicciones, Basterra ha afirmado que es normal cometer errores cuando acabas de perder a una hija. Conozcamos más detalles de la declaración de Alfonso Basterra, siguiendo su comparecencia durante todo el día de hoy. Ha estado muy atenta María Durán. María, ¿qué más titulares destacarías de lo dicho por Basterra? Muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Pues sí, como tú decías, Alfonso Basterra se mostraba desafiante con el fiscal en algunos momentos. Incluso le cortaba con un gesto de la mano cuando éste intentaba repreguntarle. Y como decíais también, ha negado haberle dado nunca antidepresivos a su hija. Sobre Rosario Porto ha dicho que era una madre perfecta a la que toda niña hubiera deseado. También le han preguntado muy directamente si él asesinó a su hija y ha contestado claro y rotundo que no. Vamos a ver algunos de los momentos que nos ha dejado el juicio en el día de hoy. ¿Se le dio Orfidal a su hija? Por supuesto que no. Estamos, con perdón, deteniendo en unas cosas que a mi juicio me sorprenden, pero bueno, usted sabrá su trabajo. No sé si usted, padre de familia, no tengo ni idea, pero no sabe lo que es perder un hijo. Era el cadáver de Asunta lo que fue encontrado. Podemos decir Asunta, dejémonos del cadáver, ¿de acuerdo? Se lo agradezco, es un rasgo de humanidad. ¿Por qué en lugar de poner esta foto, que puede resultar un poco tendenciosa por la postura, por qué no pone la anterior? Ahora nos preocupamos de la imagen de la niña. Pasó dos días en los calabozos de Lonzos, en un lugar donde no viviría ni una rata. Si me hubiesen preguntado si era hijo del Papa Francisco, seguramente hubiese dicho que sí. Rosario Porto fue, a mi juicio, y así lo sostendré siempre, la madre que toda niña hubiese deseado ver. ¿Se va a preguntar ya? ¿Mató usted a su hija? Pues a mi no. ¿Talgo? María, eso respecto a sus palabras, pero ha llamado también muchísimo la atención la actitud que ha mantenido el padre de Asunta durante toda su declaración. Sobre todo si la comparamos con la de Rosario Porto de ayer, antagónicas, ¿no? Así es, Beatriz. Llama la atención que tanto las estrategias de los padres como la del mismo fiscal con cada uno de ellos han sido completamente opuestas. Ayer el fiscal estuvo interrogando a Rosario Porto durante unas cinco horas. La mayoría de ellas estuvo dando rodeos, haciéndole preguntas personales antes de llegar al tema concreto de la muerte de Asunta, mientras que hoy a Alfonso Basterra le preguntaba directamente si había dado Orfidal a su hija. En cuanto a los acusados, ayer veíamos a Rosario Porto, ahí la tenemos en nuestras pantallas, Llorosa, cabizbaja, incluso sumisa en algunos momentos como implorando al fiscal que dejase de preguntarle sobre algunos asuntos delicados. Mientras que hoy veíamos a un Alfonso Basterra desafiante, impertinente en algunos momentos y que incluso hacía bromas cuando le decían que por qué se había contradecido en sus distintas versiones, decía que había dormido en un calabozo en el que no dormiría ni una rata y que si a ella le hubieran preguntado si era hijo del Papa Francisco, también hubiera dicho que sí. Queda clarísimo. Mario Durán, muchas gracias. Nos vemos en unos minutos. Más asuntos. Esto ocurría en la tercera jornada del juicio, pero ¿cómo han llegado Rosario Porto y Alfonso Basterra a sentarse en el bastiguillo de los acusados? ¿Por qué ambos progenitores son los únicos acusados del homicidio de la niña? Vamos a repasar cronológicamente el caso de la menor de la mano de Cristina Ramos. Cristina, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. 5 de julio de 2013. El padre de Asunta, Alfonso Basterra, compra 50 comprimidos de Orfidal, según queda reflejado en la farmacia, que supuestamente suministran a la pequeña. Ese día Porto asegura que Asunta sufre el ataque de un hombre en su casa, pero sorprendentemente decide no denunciar. Asunta acude a sus clases de música y las profesoras aseguran que estaba como ida, drogada y sonámbula. El 17 de julio, Basterra adquiere otros 25 comprimidos de Orfidal, alegando que había olvidado a los anteriores en una habitación del hotel. Ese mismo día, los efectos del medicamento son tan fuertes que la niña no puede acudir al colegio. Según las conclusiones de la Fiscalía, todos los indicios apuntan a que, llegados a este punto, los padres sabían qué cantidad de medicamento tenía que suministrar a Asunta para acabar con su vida. Entre las 6 y las 8 de la tarde de ese mismo día, Asunta es asfixiada y muere. Su cuerpo es trasladado a una cuneta del municipio Coluñez de Teo, donde una pareja que paseaba de madrugada halla el cuerpo de la niña. Esa misma noche, los padres adoptidos de la menor denuncian su desaparición en la policía. Dos días más tarde, Rosario Porto es detenida e imputado por un delito de homicidio. No pasan ni 24 horas cuando detienen al padre, el periodista Alfonso Basterra, quien también es llamado a declarar. Mientras, la policía pasa más de 7 horas inspeccionando la finca de la familia en busca de unas pastillas con las que podrían haber intoxicado a la menor y encuentran un pañuelo con sangre de la niña que Porto trata de hacer desaparecer, según declaran los agentes que participan en la redada. El día 9 de octubre, la policía halla restos biológicos de semen en la camiseta de Asunta, pero la autopsia revela que la menor no sufrió ningún abuso sexual. El día 16 de ese mismo mes, cuando condenan a prisión a los padres de la niña por su supuesta implicación en la muerte de la menor. Pero el caso se complica aún más cuando se filtran unas conversaciones grabadas a los principales sospechosos, Rosario Porto y su exmarido en su celda de la cárcel. Escuchamos. Están incomplientes porque sabes que nos están grabando. Afortunadamente, el mundo prueba contra nosotros. ¿Por qué estamos aquí? No hay un cliente que nos va a generar muchos problemas. ¿Eh? ¿Con eso? Muchos. Silencio. Ya el día 23 de abril, Rosario Porto, la madre de Asunta, renuncia a que se investigue a su exmarido por maltrato físico. Un mes más tarde, fuentes de la investigación revelan que Alfonso Basterra borró de su ordenador las fotos de su hija y también material pornográfico. Los juzgados de Santiago de Compostela acogen desde el día 29 de septiembre la vista oral del asesinato de Asunta. Los padres de la niña se enfrentan entonces con penas de hasta 20 años de prisión. Ahora solo queda esperar hasta el día 5 de octubre, cuando comenzarán las pruebas testificales y se interrogará a las compañeras, familiares y policías que llevaron el caso. El jurado pide ahora 20 años de cárcel por asesinato, una pena que la Fiscalía podría rebajar hasta 18 años. La defensa, por su parte, pide la libre absolución. Muchas gracias, Cristina. Hemos visto lo declarado por los padres en las dos primeras jornadas del juicio. También hemos repasado la cronología del caso, pero aún son muchos los interrogantes que quedan en el aire. Para dar un poco más de luz a este asunto, hemos querido contar con la opinión de José Cabrera. Él es psicólogo forense y ha seguido muy de cerca el caso desde el principio. Le saludamos ya, señor Cabrera. Muy buenas noches. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Antes de nada, ¿qué le ha parecido la declaración de Alfonso Basterra? Bueno, la declaración de Alfonso Basterra es una declaración fría, distante, e incluso prepotente. Está muy seguro de lo que dice, maneja pocos gestos, su mímica es inescrutable y, por lo tanto, está prácticamente hablando, más que como acusado, como si fuera una víctima. ¿Y entonces la de Rosario Porto? Rosario Porto, por contra, está echando las lágrimas que nos hubieran gustado ver hace dos años. Es decir, está como muy compungida, manifestando un dolor que hasta ahora no habíamos visto. Por lo tanto, estamos ante dos formas de ver la realidad muy distintas. En su opinión, con lo que conocemos del caso, ¿cree que hay suficientes pruebas para concluir que efectivamente Rosario Porto y Alfonso Basterra prepararon durante meses el asesinato de su hija y terminaron finalmente con su vida? Parece que hay suficientes pruebas objetivas que el jurado vaya a poder utilizar para incriminar al matrimonio. ¿Y por qué? Pues porque no existe otro culpable posible. Es decir, ¿quién podía tener interés en estar sedando a la niña durante meses? ¿Quién? Por lo tanto, no tiene otro sentido más que buscar en ellos, en los padres que estaban junto a ella, la explicación de lo que allí ocurrió. Todo con pruebas, lorazepam, ADN, cabello, escenario criminal y cosas por el estilo. Supuestamente, la madre y el padre a día de hoy no tienen relación. Llevan, de hecho, defensas separadas, pero si Basterra no tiene ingresos y dependía económicamente de Porto en absolutamente todo, ¿quién paga ahora a su abogada? ¿Qué interés podría tener esta en que Basterra fuera a la cárcel? Aquí hay una gran duda que todos los españoles están preguntando. Primero, ¿por qué esta niña muere? ¿Qué escondía? ¿Qué sabía? ¿Por qué estorbaba? Y segunda gran cuestión, ¿cómo es posible que haya este silencio cómplice entre los padres? Ninguno ha acusado al otro. Por lo tanto, ambos son comunes a la hora de esconder un misterio. Presumiblemente, este misterio debería desvelarse en este juicio. Pero ese misterio es el que une al padre y a la madre de Asunta. Por último, señor Cabrera, usted que ha seguido muy de cerca el caso, ¿cuál cree que es el móvil de este asesinato? ¿Por qué unos padres querían acabar con la vida de su hija? No hay otra explicación posible para la mente del ciudadano medio en España que pensar que esta niña sabía algo. Conocía algo. Tenía alguna especie de conocimiento que amenazaba de alguna forma al binomio padre-madre. Si no, no tiene sentido acabar con la vida de un hijo que puede ser internado en un colegio, que puede ser llevado fuera, que puede ser cualquier cosa menos matarlo. Ese es el gran misterio que habrá que desvelar en este juicio. Señor Cabrera, gracias por haber atendido los micrófonos de este informativo y muy buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias a ustedes. A ustedes. Más asuntos. Carmena, la alcaldesa de Madrid, quiere que los estudiantes universitarios ayuden a barrer la capital de España. Es la última propuesta de la líder del municipio que ya propuso que los padres, recordemos, ayudaran a limpiar los colegios de sus hijos. En el caso de los estudiantes, Carmena ha asegurado que desde el consistorio están intentando poner en marcha un servicio social de trabajo universitario para que sean los jóvenes estudiantes los que limpien, por ejemplo, los restos de los botellones y así se conciencien de que no hay que manchar. Vemos que haya personas que durante un determinado tiempo ayuden a barrer Madrid para que al final estas personas sean gestores de los grandes acontecimientos juveniles, botellones, en los que normalmente la basura que se acumula es incalculable. Deben los estudiantes limpiar las calles de Madrid como trabajo social, asunto lo suficientemente polémico como para plantear un caracar entre Eduardo García Serrano y Eurico Campano. Empieza Eduardo. ¿Y por qué solo los estudiantes, señora Carmena? Vamos a ver si los que acuden a los botellones son estudiantes o peones camineros, yo estoy de acuerdo con usted en que sean ellos, ellos, los que limpien la basura que generan. Pero no generalice usted con los estudiantes universitarios a limpiar Madrid. ¿Ha hecho bien usted en matizar lo del botellón que tiene hasta el rabo de la boina los vecinos de Madrid? Yo estoy completamente en desacuerdo con que los estudiantes limpien las calles de Madrid y por qué los tienen que limpiar los estudiantes. Yo creo que los barrenderos son barrenderos, los estudiantes son estudiantes, los ornitorrincos son ornitorrincos y supongo que los estudiantes que no hagan botellón no tienen absolutamente ninguna necesidad, como seguramente los hijos de Manuela Carmena, si es que los tiene, que lo desconozco, de limpiar ninguna calle de Madrid. Con esto se acaba como se acabó con la calle borroca, si dejan hecho un muladar o como el palo de un gallinero o una zona concreta de Madrid, las personas que han ensuciado esa zona deberían limpiar esa zona porque no se pagan los servicios sociales y los servicios de limpieza de Madrid para que estos niñatos sean o no estudiantes, me da lo mismo, ensucien la capital. Completamente de acuerdo y además unas multas, eso sí, que sean iguales para todos y que no se gradúen en función del potencial económico de cada familia. La sanción administrativa en este caso, y lo más dura posible, eso sí, es la única forma de acabar con estos comportamientos incívicos ya que vemos que a muchos no se les educa bien en casa. Hoy viernes en nuestra sección Tendencias, una de las más esperadas, contamos ya de vuelta con María Durán. María, hola de nuevo. ¿De quién os vas a hablar hoy? Porque creo que la reina Leticia ha hecho unas declaraciones sorprendentes, creo que hay gadgets tecnológicos, creo que hay novedades también para los bebés, cuéntanos. Han pasado tantas cosas en mi ausencia que no podía decidirme, así que vamos a hablar de la reina Leticia, que ha hecho unas declaraciones, como tú dices, muy sorprendentes, de tecnología, de moda, y tenemos también una noticia para las mamás con bebés, no se lo pierdan. La reina deja la puerta abierta a tener otro hijo. Sucedió este jueves durante el Día de la Banderita de la Cruz Roja, cuando la madre de un bebé, al que doña Leticia cogió en brazos, le preguntó si no tendría un tercer hijo, a lo que la soberana respondió que le encantan los bebés, pero de momento no. Ya conocemos la fecha de lanzamiento de la colección cápsula de Balmin para H&M. Será el próximo 5 de noviembre, y entre los modelos que protagonizarán la campaña, se encuentran algunas de las Seed Girls más admiradas, como Kendall Jenner, Jordan Dunn y Yee Yee Hadid. Otro lanzamiento, Jean-Claude Beaver, presidente de Tag Heuer, ha confirmado que el día 9 de noviembre presentará su smartwatch pasado en Android Wear, y que tendrá un precio de 1.800 dólares. Aunque todavía no se ha revelado nada sobre el diseño o las prestaciones del reloj inteligente, todo parece indicar que tendrá pantalla en color y que sus funcionalidades serán muy similares a las del reloj de Apple, y que tendrá acceso a WhatsApp, Facebook, Instagram y otras redes sociales. Y Sanofi España lanza su primer probiótico para bebés con cólicos. Y es que entre el 8 y el 40% de los bebés los padecen en los tres primeros meses de vida y suponen una de las causas más frecuentes de visita al pediatra. Ahora, con la fórmula AVE-Coliqueer, a través de dos cepas distintas de probióticos, se pueden reducir en un 67,5% de media los llantos de los pequeños debido a esta causa. Y hablando de bebés, os voy a enseñar el último vídeo viral, protagonizado por uno de ellos. Se llama JC, es un bebé de Utah, Estados Unidos, y se pone así cuando su madre le baja la radio del coche. Tiempo para los deportes, Juan Manuel Pérez, no hay buenas noches de nuevo. Menudo homenaje le ha hecho el Real Madrid a Cristiano, a ella le gustaría a otros. Tenías ganas, tenías ganas de que llegasen los deportes para ver ese magnífico homenaje a Cristiano Ronaldo. Antes vamos a ver el entrenamiento blanco, justo a continuación ha entrenado Cristiano Ronaldo, poco antes del acto en el Bernabéu, con él han trabajado James, Ramos, Danilo y Bale, que ya están recuperados de sus lesiones, pero parece que en el derbi solamente estará de inicio Sergio Ramos, que es el único que está al 100%. Vamos ya con ese acto, efectivamente, como decías Gonzalo, el homenaje a Cristiano Ronaldo. Recordamos que tras anotar dos tantos en Malmo, el portugués llegó a 323 y ya es el máximo artillero blanco. Así de feliz estaba el crack esta mañana. Jamás me planteaba, cuando vestí por la primera vez la camiseta de Real Madrid, ser hoy el mejor marcador de la historia del club, el club más grande del mundo, y poder batir a mi amigo Raúl y al felicito Alfredo Di Stefano, que puedo decir que estoy muy contento. Bueno, Cristiano Ronaldo estaba muy feliz, muy contento, y después, durante este homenaje, ha estado arropado por todos sus compañeros, de los que se ha acordado, incluso de Mourinho, de ese ex entrenador con el que no acabó muy bien. Vamos a escucharle. Querido Cristiano, el madridismo te adora y te quiere de verdad, y profundamente, porque saben muy bien lo que significas para este club. Percibimos en ti el carácter, la voracidad por el triunfo, la ambición sin límites y el coraje para darlo todo en cada partido, y sobre todo, frente a la adversidad. Quiero que sepas que estamos encantados de que la leyenda, tu leyenda, continúe. Bueno, muy contento Florentino, no era Cristiano Ronaldo, pero también el presidente de Real Madrid. Y vamos ya con la selección. Estos son los convocados de Vicente del Bosque para los dos próximos compromisos internacionales, ante Luxemburgo, ante Ucrania, con un punto más. La selección estará clasificada. Las novedades son Tiago, Morata, Nolito y Bruno del Bosque, que por cierto ha pegado un tirón de orejas a Diego Costa, no lo ha convocado después de ese incidente, contra el Arsenal. Y otra rueda de prensa, también movida, la de Luis Enrique, esta mañana. Ha comparecido un entrenador asturiano, parece, más o menos, con malas pulgas ante la prensa. Ya lo dijo David Sánchez en Punto Pelota, vamos a verle. Hombre, es una pregunta muy fea, ¿eh? A mí es una pregunta muy fea. Un día, pero es que entramos a comparar dos jugadores, me parece una pregunta muy fea. No voy a comparar dos jugadores del FC Barcelona. ¿Quién ha hecho la lista? La FIFA. Pues pregúntale a la FIFA. No, no tengo por qué escoger su entrenador. Vengo una rueda de prensa, no tengo que escoger. No sé si, ¿sí que sabes de qué te hablo? No, no sé, no sé. Tengo hoy un día un poco, tengo un lapsus. Cristiano y Messi. Muy bien, pues como es la primera vez que me preguntas sobre ellos dos, mejor no te contesto. Lo hago después de la publicidad. Siete de Barcelona, siete de Real Madrid, dos del Atlético y cinco españoles en total. De Barcelona, Messi, Macherano, Neymar, Claudio Bravo, Plakitic, Iniesta y Luis Suárez. Y de Real Madrid, otros siete, en apenas un par de meses, serán los tres finalistas. Juanma, pues muchísimas gracias. Nos despedimos hasta el lunes, pero saben que ustedes pueden seguir informándose durante todo el fin de semana y en todo momento que quieran en gaceta.es. Ahí lo tienen con esos reportajes especiales de fin de semana. Señores, muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben que la información vuelve puntualmente el lunes a las ocho de la tarde. Que pasen un muy buen fin de semana. Hasta luego.